Tenemos una empresa, efectivamente con la que ya hoy legalizamos el contrato, que nos va a suministrar la draga anfibia, que es lo que no tiene el ejército. ¿Por qué el ejército no puede intervenir? Porque no tiene los equipos ni tiene la capacidad operativa. ¿Qué es esto? Ponerle al ejército lo que ellos no tienen, y el resto lo hace el ejército. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que con esa empresa que se llama Calela, que es una empresa de Cartagena, que la dirige un capital retirado, que se llama Fabio Zapata, que fue capitán de Fragata, experto en esos temas de dragados, y es consultor internacional, ha hecho varios trabajos de eso, me suministra las dragas para hacer ese trabajo. El contrato sale hoy con el señor, tenemos un programa de trabajo. Mañana arrancamos a mirar con el ejército y con él, el tema de la llegada de equipos, montaje, traer, equipo. Esperamos a más tardar el día viernes, arrancar trabajos. Eso es lo que quería decir de acá. Empezamos con el tema inicialmente, tal como acordamos que usted vino, con ampliar la entrada al Canal de la Esperanza, buscando que el río se meta por el Canal de la Esperanza. Eso nos permitirá cerrar casi prácticamente el boquete, los sitios que quedan, que ya están identificados, que incluso ustedes acompañan a los sitios específicos, ya lo harían con el ejército, de cierres puntuales. Mientras tanto, desde el fondo de adaptación, yo aquí voy a utilizar la unidad para eso, y por el otro lado, el fondo, arranca con el diseño del vertedero, que va a quedar de mi fin. De tal suerte, que lo que yo aquí atraerles a ustedes hoy, es que no solamente venimos a un cierre y un carregato, sino venimos a proponer soluciones de fondo, soluciones estructurales, y no seguir en la vuelta de cierre de boquete hasta boquete, sin resolver el problema.